¿Por qué te fuiste mi amor? Me dejaste tan sola y triste Dime por qué ¿Por qué? Mi corazón y mi alma lloran Extrañándote, rogándote, vuelve mi amor Música Cuatro cervezas en la vez, un cigarrillo entre mis dedos Que se consume como mi vida Y a mí la música que suena a mí ya poco me interesa Si tú me haces amor, estoy perdida ¿Por qué te fuiste? Dejándome muy sola y triste Mi corazón y mi alma lloran Extrañándote, rogándote, vuelve mi amor Mi corazón y mi alma lloran Extrañándote, rogándote, vuelve mi amor ¿Por qué te fuiste mi amor? Me dejaste tan sola y triste Dime por qué Por qué Por qué Cuatro cervezas en la vez, un cigarrillo entre mis dedos Que se consume como mi vida Y a mí la música que suena a mí ya poco me interesa Si tú me haces amor, estoy perdida Por qué Por qué Por qué Te fuiste Dejándome muy sola y triste Mi corazón y mi alma lloran Extrañándote, rogándote, vuelve mi amor Mi corazón y mi alma lloran Extrañándote, rogándote, vuelve mi amor Papilón, 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 la bendición del señor La bendición del señor Mi corazón y mi amor 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 Aunque pase ya mil años Y no pueda dejar de amarte Aún sigues siendo tú El que reina mi corazón El tiempo se detiene Y yo sigo pensando en ti Los momentos tan felices Que tuvimos tú y yo Perdón por lastimarte Y habré tenido tu corazón Perdón, no hubo motivos Para dejarte así llorando Perdón Perdón por lastimarte Y herir tu corazón Perdón por lastimarte Ya mil años Y no pueda dejar de amarte Aún sigues siendo tú El que reina mi corazón El tiempo se detiene Y yo sigo pensando en ti Los momentos tan felices Que tuvimos tú y yo Perdón por lastimarte Y habré tenido tu corazón Perdón, no hubo motivos Para dejarte así llorando Perdón por lastimarte Y habré tenido tu corazón Perdón, no hubo motivos para dejarte así llorando Música Cuando te conocí me enamoré yo de ti Mi amor llegaste a mi cuando sentía morir Cuando creía que ya nada existía Y ahora mi corazón grise ya no llora porque estás a mi lado Y ahora comprendo que con error lloraré por ese amor Gracias, gracias por llegar a mí cuando creía que ya nada existía Música 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 Y ahora mi corazón grise ya no llora porque estás a mi lado Y ahora comprendo que con error lloraré por ese amor Música Música Sola sin tu amor perdida entre licor Y lloró tu traición Las promesas que hiciste el viento se la llevó Música 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 difícil a veces, que no es fácil fingir y ocultar nuestro amor ante toda la gente. Y por eso quiero agradecerte, por amarme y callar lo que sientes, por fingir este amor que la gente nunca entenderá. Y aunque sea escondida, yo te amaré por toda la vida, tuya seré aunque el mundo diga, que nuestro amor es ilegal. Y aunque sea escondida, yo te amaré por toda la vida, tuya seré aunque el mundo diga, que nuestro amor es un amor ilegal. Es un amor ilegal Es un amor ilegal Apiló, 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 apiló Música 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 Música